En la conocida ruta panorámica encontramos este bonito sitio llamado Coffee Lake, restaurante y steakhouse, quien nos recibió con este delicioso clima, refrescando nuestra estadía en el lugar. Al ingresar a las instalaciones nos llevamos esta agradable bienvenida con un bonito stand donde se exhiben diferentes productos artesanales, que nos comentan han sido elaborados por artesanos y emprendedores de la zona. Y uno de los mayores atractivos por el cual este lugar es muy visitado es por esta impresionante vista hacia el lago de Ilopango. Uno de los lagos más conocidos y visitados del país. Solo vea que hermosa e indescriptible vista, digna de admirar. El lugar está dividido en dos opciones, el restaurante interno y la zona externa, ambos con un considerable espacio para su comodidad. Ahora le llevaremos a conocer un poco sobre el proceso del café. Y es que en Coffee Lake poseen su propia finca y beneficio. Los arbolitos ya inician a pintar sus frutos que próximamente iniciará el proceso de la cosecha. En esta ocasión pudimos observar el proceso del tostado, uno de los procesos más aromáticos, ya que inunda el ambiente con ese delicioso olor. Estamos en el restaurante Coffee Lake, estamos ubicados en la ruta panorámica, en el kilómetro 19, en San Francisco Chinameca, departamento de La Paz. Y pues estamos abiertos al público, ofreciendo nuestros platillos como las parrilladas, los postres, el café, que es el que nosotros cultivamos de igual manera acá en la finca. Abrimos de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sábado y domingo, desde las 7 y 30 hasta las 7 de la noche. Y los desayunos están disponibles sábado y domingo. Pues tenemos una vista espectacular del lago de Hilopango. Ustedes pueden disfrutar de igual manera de un ambiente súper agradable por las tardes, podemos ver la neblina de igual manera, así que es un ambiente y un clima muy agradable. Ahora conozcamos de su gastronomía. Coffee Lake se conoce por presentarnos exquisitas opciones y platillos con cortes de calidad y sabores deliciosos. Solo vea esta deliciosa entrada para compartir. Son tostones de plátanos, acompañados de un encurtido y salsa de la casa, con un sabor delicioso y lo más importante, producido en la finca. Algo bastante llamativo y que le decimos vale la pena probar y disfrutar, es la pasta cuscatleca a base de una salsa de café y lo que muchos vienen a disfrutar, las parrilladas. Aquí tienen la opción de compartir entre 2, 4 y hasta 6 personas, con sus respectivas guarniciones y claro, el sabroso sabor de sus carnes. En el área de bar, usted puede escoger diferentes bebidas, con o sin licor. Y por qué no escoger alguna bebida con café, como este delicioso y refrescante Frozen. O si gusta, algo calientito. Sus diferentes opciones entre capuchinos, americanos y lácteos. Para poder hacer una reservación, pueden comunicarse al 7308-7755 y con gusto les podemos dar información. Bien, la atenta invitación para todos nuestros turistas, las personas que están visitando nuestro país, de igual manera que vengan a Cofile, contamos también con una certificación de calidad turística, importante resaltar que nuestros procesos, la elaboración de alimentos también, llevan pues un protocolo muy estricto, así que les invitamos a que nos visiten, visiten la ruta y visiten también este bonito ambiente y el paisaje de toda la vista completa del lago de Ilopan. Sin duda, Coffee Lake es un agradable destino que tiene que conocer, para disfrutar del clima, la vista y la exquisita gastronomía. Esperemos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Jazmán y Alca.